Bueno mi gente, aquí les traigo un nuevo mod, se llama... Este... Rayos X El mod es de Rayos X Vamos a darle aquí, pap Ok, se está poniendo de día Ok, el mod consiste para... Si le damos a la X Como pueden ver, nos enseñan todos los ores Todos los cubitos Ahí se ve de... ¿De qué es esto? De Iron, se ve de piedra Este, más abajo se ve Redstone Se ve diamante más abajo Te enseñan las cuevas Te enseña... Este... Te enseña las cuevas Te enseña... ¿Qué más te enseña? Te enseña los respawns Te enseña los... ¿Cómo se dice eso? Las minas abandonadas Eso si presionamos la X Mira un respawn ahí Este... Si presionamos la X otra vez Vuelve todo a la normalidad Este... Ok, si presionamos la L Déjame poner todo esto... Ah, no, no Lo hacemos ahorita Ok, si presionamos la R Lo que hace es que nos enseña En donde están todas las lava Todas las lava Todo el agua Este... Te enseña donde están los redstone Y todo eso Ok, si presionamos la R otra vez Sale todo normal Este... Si presionamos la C Arribita, mano izquierda Te sale las coordenadas Eso es muy bueno Ahí sabes... Si mueres donde mueres Si vistes algunas calabazas Algo así No vas a poder cogerlas Si quieres buscar Después sabes Cómo buscarlas Este... Pap Y... Bueno, pues ya que tenemos este mod Vamos a presionar la ETA X Y vamos a buscar... Mira, vamos para ahí Donde está el respawn Mira, hay dos Uno aquí Y otro allá Vamos a ver Vamos a ver igual Tu, 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 tu Eh, rayo Ok, aquí está Presionamos la X otra vez Y como ven Esto es uno de... Zombie De zombie Vamos a ver si... Mira, ahí Ok Tenía... ¿Qué tenía eso? Tenía un par de cositas buenas Ok, vi otro Vamos a buscar el otro que vi Donde está Donde está el otro que vi Donde está Donde está Donde está Donde... Esta Yo lo vi 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 Pam, 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 pam Este... Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos Vamos para enfrente Tu, tu, tu Espérate 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 Vamos para allá Déjame darle la X Que estoy medio perdido Ah, ok Ok, espérate Yo creo que tengo la letra Ok, como ven Si presionan la letra R Perdón, la letra L Puede estar todo de noche Y lo que hace es que se pone Como si estuviera Night Vision Este, vamos, vamos, vamos Para aquí, para aquí es que vamos Vamos a darle para abajo Este es el otro map Era ese de araña Vamos a ver Que hay en los cofres Ok Le presionamos a like otra vez Como pueden ver ya están adentro Vamos a ver que trae el cofre Oh, mira las cositas que trae, son buenas Este, déjame quitarle la letra L Esta Ve que se ve todo oscuro Pero si la presionamos la L Se ve todo de día Que eso es perfecto Y no gastan chavos en la En la ¿Cómo se dice? En las velitas No gastan tiempo en las velas Este, ok Ya lo último que nos queda Es conseguir diamante Vamos a buscar diamante Presionamos la X Y ya veo diamante por ahí Como un loco Tan, 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 tan Ok, veo diamante ¡Eh! ¡Ahí hay rayos! ¡Me quemé! Espérate Vamos a darle a la X otra vez Estoy quemando Ok Miran el diamante aquí Si le da a la X Se ve todos los Todos los que tenga Si hay redstone Este, mira Allá abajo hay más diamantes Aquí hay más diamantes Oye Y uno que no consigue, mano Y con este mod Consigue Pero, pero, pero Por montones, mira Ahora mismo Mira la cueva ¡Pap! Mira, diamantes allí Ve en la cueva Le damos a la X Coño, no veo diamantes Ah, míralos aquí Y siempre dicen Que los diamantes están Por la capa 13 y 11 Y efectivamente La 11 entre la 13 Para el que quiera buscar Eso Muy bueno Tienen que tener cuidado Si lo van a usar En, en, en Multiplayer Porque hay servers Que detestan esto Y lo pueden banir Es muy importante Que lo sepan Este, después Ya le enseñé Todo lo que tiene el mod Ahora vamos a pasar Con la instalación Bueno, mi gente Vamos a proceder Con la instalación del mod Le damos a Navegador Aquí pongo la El link del video Yo se lo dejo en la página Este Bajamos para abajo Y aquí le dan a Download Here Exit Importante que sea Exit No el de arriba Excel Esperamos los 5 segundos Que vienen aquí Eh, ya está 5 segundos Le damos Lo descargamos Lo Yo lo pongo En este folder Para que se me haga fácil Ustedes lo ponen En el desktop En el folder Que más ustedes quieran Lo importante Lo importante es que lo descarguen Cuando lo descarguen Lo cierran Le damos Aquí A estar Le damos Por ciento App data Por ciento Enter Eh, aquí Ok Como yo lo tengo en el desktop Le doy a desktop Busco el folder En lo que lo metí Si no lo metieron en el folder Le va a salir afuera Pues yo voy a buscar el folder Que es este De aquí busco Míralo aquí Minecraft Copy Le doy para atrás Le doy para atrás Hasta llegar a El folder App data Roaming Ok Aquí le doy Paste Pap Ya lo paso Y aquí solamente lo que hace Es que le dan dos clics Le damos aquí Le damos Instalar en mod Si quieren hacer backup Yo le digo que no Este Y ahí lo está instalando Como pueden ver La mayoría de los mods Están Es rápido Pero cuando el mod Es grande Es un poquito más lento Pero No importa Como quiero lo instalar Vamos vamos Instalarlo Ya está terminando Casi Tu 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 Vamos 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 Ok Aquí me dice que El rayos X Ya está instalado Le dan ok Y lo cierran Eso es todo Este Si les gusta el video Dale like Y suscríbanse Nos vemos hasta la Prrroxima Ah ¡Hasta la próxima!